Se ha virado tu persona, era tu dolor Se quedó en mi camino y no fue por error Vuelvo a tocar tontón, pero nunca se fue el amor Y fue porque tu, te gastas apregnado, color Te tocó a la puerta y sales, sin problemas, sin rencores, sin actos paranormales Me limpié, me purificé el corazón y mis males desaparecieron por iniciativa Eran fatales, no llegué a la cita indicada, llegué a surprise Separé una cena linda, champaña y vaso con ice Te compré una pijama sin saber si era de tus eyes Todo pa' dormir contigo y resolver no importa el price Yo sé que esto suena lindo pero turbio Si la multitud supiera provocarían un disturbio Más me importa un carajo la sociedad y el suburbio Con tal doler ese cabellito lindo, suave y rubio Vuelvo a tocar tontón, pero nunca se fue el amor Y fue porque tu, te gastas apregnado, color Vuelvo a tocar tontón, pero nunca se fue el amor Y fue porque tu, te gastas apregnado, color Se le antoja a la nena, ya debes tiro comer, que se lo compro Ya sea algún restaurante caro, cualquier tipo de sushi Voy filmando lugares concurridos con una GoPro Me voy a las pecas a bajar la algoritmina al Gucci No cuesta lo que pidas a lo que me has soportado Me he ido y regresado, mucho más se lo he acordado Me he vivido la película y vaya me ha funcionado Seguiré en la misma, pero contigo más enfocado Antes no me comprometía como ahora, pero eres abusadora Como Yandel, quiero hacerte mi señora Del libro destacado en romanticismo, eres autora Sabes cómo hacerme pasar las más agradables horas Baby, la autopersona era tu dolor Se quedó en mi camino y se fue por error Vuelvo a tocar tontón, pero nunca se fue el amor Y fue porque tú, dejaste impregnado tu dolor Vuelvo a tocar tontón, pero nunca se fue el amor Y fue porque tú, dejaste impregnado tu dolor Por ahí dicen que uno siempre vuelve al lugar en el que fue más feliz que nunca Pienso que es verdad Ya, momentum, momentum Ya, 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 ya Ya, 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 ya Gracias por ver el video.